Ellas son las responsables de evitar arrugas en su piel, rejuvenecen y dan una apariencia de porcelana. Utilizar sanguijuelas en la piel para recuperar belleza y lozanía se puso de moda en el 2008, cuando Demi Moore anunció que las utilizaba como secreto de belleza. En nuestro país la técnica no ingresó, pero puede encontrar un gelecho a base de este animalito. Los alimentos medicinales normalmente se aplican en condiciones cuando hay estancamiento de la sangre venosa. Entonces por eso, digamos, en Europa hay tradición de utilizar en muchísimas condiciones patológicas. El gel utiliza manzanilla y extracto de sanguijuelas. Para potenciarlas se congelan y se trituran. De esta forma el efecto es más eficaz. Este es un gel, este no es una crema, pero este ejercito mejora la biodisponibilidad del tejido y por eso podría utilizarse como antes de poner maquillaje o en la noche para mejorar la condición de la piel. El gel de sanguijuela se puede utilizar luego de lavar la piel o antes del maquillaje. Utilícelo en el día y en la noche, por ser un gel no aporta grasa. Es refrescante y funciona también para los caballeros. Anímese, un cosmético hecho a base de sanguijuelas es su mejor aliado para mantener una piel joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!